¿Está grabando? Segundo intento que creímos que habíamos empezado a grabar pero no, puede fallar ¡Buenas! ¡Combradoras inteligentes! ¡Bienvenidas! Un día más al canal o bienvenida al canal si sos nueva Yo soy Agust asesora de imagen de confianza como me gusta decir a mí ¡Ay! Hacía mucho que no decía eso porque los videos que salieron antes los dejé grabados antes de New York Fashion Week entonces ya sentía que las extrañaba Estamos todavía en New York y quería mostrarles cuáles son los looks que traje que si bien son pensados para New York Fashion Week es decir, para desfiles y demás en verdad muchos de esos con un pequeño giro sirven para tu look turista como siempre te digo no hace falta ser turista y andar siempre en deportivo sino que puedes ser una turista con mucho estilo y después tener lindas fotos y lindos recuerdos ¿no? Esto que hablamos de generar un look que honre tu día y que honre tu vida y que valga la pena ser recordado Entonces si te guste este tipo de videos acuérdate de darle like de suscribirte y activar la campanita que estás súper invitada y vamos por esos looks para New York Día 1 empecé full color la verdad es que New York me llevaba a looks muy creativos entonces cuando armé mi maleta de viaje lo que quise fue tomar prendas de mi armario que tuvieran color este conjunto en tonos de rosa de fucs y demás quedaba ideal con ese blazer púrpura para hacer una especie de engamado obviamente fue con tenis porque el primer día era para turismo para caminar muchísimo les digo que lo que me dolieron las piernas esa noche no les puedo explicar y el look la verdad es que estuvo perfecto porque el pantalón es súper cómodo la blusa súper cómoda como que estás lo que siempre les digo ¿no? muy chic muy linda vestida pero evitando el deportivo que no siempre es necesario Día 2 este día fue el primero de Fashion Week de desfiles entonces la falda que usé es una falda que me preguntaron muchísimo de dónde era es de Martina Lara Couture son diseñadores de Córdoba que en este momento creo que no están más diseñando colecciones en general pero quizás sí hacen a pedido la verdad es que la falda es un sueño la tengo desde que estaba en Argentina y como ya saben que se los he venido mostrando mi idea era usar mi armario poner a prueba mi armario y fíjense cómo funcionó la verdad es que creo que todo depende de creatividad pura de realmente darnos ese momento de conectar con nuestro armario para ver qué looks nos puede dar porque yo me sorprendí y dije wow mi armario no sólo está a la altura para mi semana sino también para una Fashion Week en mi caso para New York yo quería todo iba sobre volúmenes porque siento que es una ciudad donde podés expresarte al 100% donde aparte iba a haber muchos eventos entonces podía aprovechar a usar estas piezas que claro si bien yo soy siempre la idea de lunes 8 de la mañana te lo pones acá podía ponérmelo lunes 8 de la mañana y aparte potenciarlo mucho más como mezcla de colores mezcla de texturas sombreras volúmenes quizás las botas con taco que ya probablemente vieron entonces ese fue un poco el mood cuando yo armé cuando empecé el My Luxe Fashion Week dije quiero usar mi armario y dentro de lo que es mi armario quiero que todo vaya sobre volúmenes y texturas expresión 100% expresión día 3 hello la expresión acá jugué fui libre al 100% me dio risa que Igna me dijo New York te libera y yo dije oh yeah ustedes ya saben que hace tiempo quería el pelo rosa pero que lo intenté y no se quedó como que no se me quedó con el pelo rosado pastel se me fue entonces conseguí una peluca y ese día la cantidad de halagos que recibí no les puedo explicar un montón de mujeres que me decían wow que hermoso se ve tu pelo y yo les decía a todas es peluca porque me parecía feo decirles ay sí muchas gracias como si fuera natural y no es una peluca que se ve genial sí fantástico fui por todo con el barbicor que ya saben que soy una fanática del rosa y realidad pura con la peluca que se veía genial día 4 con el vestido favorito de todo mi armario mi vestido favorito que cosas hermosas pasan cada vez que lo uso este vestido que mira ya me han dicho que parece pintado porque es que de verdad lo ves puesto y decís parece un boceto de lo que quisieras crear pero es que quedó tal cual quedó perfecto y además la cantidad de veces que me frenaron para preguntarme de dónde es ese vestido o para decirme qué linda que vas no les puedo explicar entonces creo que se nota que es mi vestido favorito que me da fuerza me da confianza que me siento cómoda en él yo creo que cuando nos sentimos cómoda con lo que llevamos puesto eso se refleja afuera y esto es la fiel representación me da mucha risa que cuando aparecí con este look de verdad que lo amaron todos los fotógrafos me frenaron nunca había vivido esa experiencia y es raro porque vos venís caminando de lo más bien y de pronto dicen no, no, no stop, stop, stop y es como ok, bien me quedo no pasa nada y me preguntaron muchísimo dónde era el vestido porque de verdad que es un vestido demasiado lindo y me dio risa que cuando me vieron girar les gustó mucho cómo se movía la falda entonces me dijeron que haga eso de nuevo y hubo un fotógrafo en particular que me dio mucha risa porque yo le dije ok, decime cuándo girar porque yo cuando hago fotos con Igna siempre le digo decime cuándo así yo no giro todo el tiempo y me mareo sino que cuando él me dice listo, estoy listo para la foto giro y le dije al fotógrafo you tell me when entonces el fotógrafo empezó a decir when, when, when en lugar de decirme now o right now o algo así como ahora me dio mucha risa y me decía when entonces ahí la capté y dije ah ok cuando me diga when giro y yo estaba girando al ritmo de when, when, when sin duda quería usar este vestido en esta semana tan importante para mí en la que estaba cumpliendo un sueño así que me encanta haber podido adaptarlo el día 5 voy con otra de mis prendas favoritas falda de tulle ya saben que amo el tulle amo los volados amo el volumen y que es Nueva York sino el lugar ideal para la creatividad por eso puse esta falda con un blazer corto para darle mucho protagonismo lo probé también con un blazer largo pero le restaba protagonismo a la falda que es la que quería que fuera la que se luciera ese día este look en realidad lo completé después para el desfile con las botas rosas esas botas rosas que vimos en el día 2 pero en el momento de la presentación del back y demás mis pies no daban más de caminar todos los días así que la llevé con combat boots que también quedan muy bien día 6 un día en el que iba a usar algo diferente pero me levanté con otro mood entonces fui por este blazer que tiene las sombreras marcadas ya lo han visto en el canal por una falda simétrica que me fascina como queda le puse el toque del corset de color porque estaba todo muy blanco y negro y New York ese día estaba muy gris entonces necesitaba un pop de color mi pelo inmanejable chicas la humedad que hubo esa semana en New York todo el mundo me dijo que no era muy normal yo espero que no sea tan normal porque si no como lo hacen necesito una masterclass en manejo de pelo con humedad sea cual sea el caso el look fue súper cómodo ese día sí estuve todo el día con combat boots mis pies lo agradecieron muchísimo y hasta me animé a dar mi primera entrevista en inglés eso que están viendo primera entrevista en inglés ever así que estoy contenta muy feliz de cómo fue esta Fashion Week de un sueño 100% cumplido y de que mi moda me haya acompañado de que mi armario real me haya acompañado en ese momento acuérdate que si quieres ver el día a día la intimidad de todo lo que fue New York Fashion Week todos los vlogs te puedes sumar al club de moda que ahí estamos con las chicas esperándote y espero que te haya gustado que te sumes suscríbete si sos nueva y activa la campanita para saber cuando hay nuevo video en el canal ojalá de corazón que cuando viajes armes looks así para estar diosa en tus vacaciones te mando besos enormes chau 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 chau